Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¿Sí? Dos por una, dos, dos por cuatro, ocho, dos por tres, ¿eh? ¿Cuánto mide el pan? Aprende, aprende, ya no, matemática, física, química Aprende, entre rápido, conocimiento, ente ¿Sabías que el relieve terrestre está inconstante y cambia por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la pulvera y todo? ¡Juégalo! ¡Inglés! Oh, ¿cómo estás? Mi nombre es Pito, ¿y tú? ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!